... Largaron la tercera prueba del programa sobre la distancia de 1400 metros. Agrupados los competidores, salen rápidamente a sala de lantera por el lado interior de la cancha. El número 6 se estirando pequeña ventaja sobre el 8. A cuerpo y medio lo hacen 9 por la otra de la pista. Dos cuerpos vienen avanzando a número 3, a cuerpo y medio 4. Más atrás lo hacen 2 a 3 cuerpos. Número 5 cierra la marcha. Van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 1000 metros. Número 2 y el número 8 marca en camino con cuerpo y medio de ventaja sobre el 9. Dos cuerpos y medio 2, el 3, el medio cuerpo este. Competidor número 4 ganando terreno por fuera en busca de los puestos de vanguardia. A varios cuerpos quedó el número 2 a 4 cuerpos, el 5 continúa cerrando la línea. Los competidores de esta tercera prueba del programa ya están en la demarcación de los 700 metros. Y el número 9 por fuera en la delantera ahora estirando la ventaja sobre el 4 que lleva alcanzando la línea del puntero. Por dentro quedó el 8, muy cerca el 6, muy cerca el número 3. A tres cuerpos, el 2, a cuatro cuerpos, el 5. Cerrando la marcha en la demarcación ahora de los 500. Continúa la lucha en la vanguardia. 9 y 4 disputan la primera ubicación. Van a ingresar a la recta principal. Lo hacen en este instante. 400 metros finales, 4 por fuera, 9 por dentro. Disputan la primera ubicación a cuerpo y medio el número 6. Mazo también avanzando el competidor número 3 a cuerpo. Este lo hace el 2, luego el 5. Lejos quedó el número 8 que cierra la marcha ahora. 150 metros finales y el 4 por dentro. La delantera con medio cuerpo de ventaja sobre el 6. A tres cuerpos, el competidor número 9. Mazo también avanzando el 2, el 5, el 3. Pocos metros para el disco. Y el número 4 conserva la ventaja sobre el competidor número 6. Más atrás el 9, luego el 5. Y cruza.